bueno muy buenos días en primer lugar mi nombre es lucas emanuel farías y la verdad el tema de la votación es bastante importante ya que también ayuda a decidir lo que puede llegar a pasar aunque bueno nunca se sabe la verdad siempre uno puede especular y darse una mano con lo que te dicen pero es ver a ver porque yo por lo que estoy viendo últimamente no siempre la palabra ya tiene importancia por lo que estuve viendo pero si alguien llega viste nunca se sabe que llegar una mano de verdad hay que ayudar es muy lindo está bueno que la gente todavía tenga las ganas de venir a votar no voten blanco no haga nada de eso para tratar de ver si se puede progresar como comunidad más que nada en el país todo nada que me parece muy bueno que vengan a votar que se tomen el tiempo de ver todas las opciones y todo lo que se puede llegar a hacer y ver para ver qué se puede hacer con el país así que bueno